Música Cantaré Oh, oh, oh Me blue Y pinto y blue Felice Vistare la sol Y volando, volando Felizo me encuentro más alto Más alto que el sol Y me traigan el mundo Salejo despacio de mi Una música dulce Tocada solo para mi Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Me blue Y pinto y blue Felice Vistare la sol Pienso que un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y aprovechar el viento Rápido me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, 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 oh Cantaré, oh, oh, oh Nel blu Dipinto di blu Felice Vistare la sol Pintaré la sol Y me pintaba la mano Y me pintaba la mano Y me pintaba la cara de azul Y de proviso en el viento Rápido me llevo Y me pintaba la mano E mi lleno a volar Nel blu, dipintami blu Felice de estar en la su Nel blu, dipintami blu Felice de estar en la su Nel blu, dipintami blu Felice de estar en la su